bueno buenos días buenos días bueno aquí nos venimos de pesca hoy lunes para probar suerte vamos a ver qué tal como nos va por acá estamos bueno acabamos de llegar y como les digo pues vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy a ver si cae un un tiburón o una ballena aquí verdad aquí estamos voy a enseñarles la carnaza que utilizamos están viendo son alacrán de agua estos utilizan para pescar acá va para allá es que andamos aquí con una mascota aquí vamos a probar suerte amigos vamos a trabajar suerte como ven aquí andamos miren bueno hay lo de pescar aquí vamos a ver si sacamos como les decía un tiburón aquí y a tiempo no lo hacemos pero vamos a ver qué tal verdad saludos saludos amigos hasta allá donde estén si en un caso saco un tiburón pues yo se los enseño en ese momento verdad antes bueno en esta antes en esta misma cosa pues yo les contaba anteriormente que bañamos y sacamos pescado esto es de tener paciencia bastante verdad porque darle tiempo a que el pez se desahuyente pues que a veces está metido debajo de esos raizales como ven ustedes y entonces hay que llamarlo es como cuando cuando uno va a enamorar una nena verdad que hay que uno le dice la primera vez y la segunda y hasta que por último la conquista bueno aquí estamos como les digo vamos a tratar de y si no pues vamos a bueno mis amigos miren esta es la carnaza son animalitos que uno las agarra en el río y entonces el pescado el pescado de estos ríos le gusta comer esto esto le llaman alacranes de río entonces le meten por la cabecita y por todo el cuerpecito hasta enrollarlo por todo el anzuelo porque este es el anzuelito una vez que ya está enrolladito lo ven una vez que está enrolladito ya está listo para tirarlo a que el pescado se lo coma una vez que él come empieza a comer de aquí la puntita cuando él quiere tragar entonces uno engancha allí y se sale ya capturado verdad si ya hay que ir grabando si estoy grabando mira chicos aquí encontramos un pescado ya pescamos aquí está el primer tiburón aquí está el primer tiburón que agarramos miren bueno aquí estamos más adelante estamos aquí ya ubicados en otro otro lugarcito del del río en otra otra potita vamos a ver yo voy a hacer el último la última estación que hacemos como ven ustedes aquí está instalada una bomba una bomba que rían ahí uno o otro unos plátanos como ven pues aquí estamos estamos ubicados vamos a ver si con un poquito de suerte nos sale otro tiburoncito allí verdad es la suerte es la suerte este lo hacemos como un pasatiempo para andar pasando el rato ahí verdad como puedan ver usted pues corre más o menos un poco de agua por acá bueno aquí estamos más adelante estamos aquí ya ubicados en otro otro lugarcito de del río en otra otra potita vamos a ver yo voy a hacer el último la última estación que hacemos ya como ven ustedes aquí está instalada una bomba instalada una bomba que rían ahí uno unos plátanos como ven pues aquí estamos estamos ubicados vamos a ver si con un poquito de suerte nos sale otro tiburoncito allí verdad es la suerte es la suerte es la suerte este lo hacemos como un pasatiempo para andar pasando el rato ahí verdad como puedan ver usted pues corre más o menos un poco de agua por acá esta es la ballena que agarramos ahora lo que vamos a hacer es que conseguimos un ganchito como también un ganchito es un ganchito entonces el ganchito lo que vamos a hacer es meterle aquí para llevarlo vivito miren esa es la ballena que agarramos si y la primera y la primera hay que agarrar otro para cocinar hacer una sopa de pescado está bueno va si está bueno bueno como les decimos aquí estamos de nuevo vamos a estar unos minutos aquí y luego pues nos vamos para ya para la casita ahí observen aquí está la la carnaza que utilizamos para pescar son alacrancitos de agua verdad que aquí mismo se encuentran es importante verdad esto como lo hacemos un pasatiempo aquí andamos con mi sobrina allí miren es tremenda para andar ahí subiendo nuestros palos mirenla es tremenda es bueno este gracias amigos gracias amigos este por compartir este conmigo este vídeo lo hacemos así verdad este son momentos pues que uno se recuerdan los tiempos de antes uno cuando uno salía a pescar verdad con los amigos la familia y traía esos peces y pasaba todo el rato ahí bueno esta es la oportunidad para que ustedes vean verdad aún se puede cuando uno quiere se divierte verdad esto pues esto de los peces pues uno hay que estar un poco calladito porque los pescados cuando escuchan bulla ellos se meten debajo de las raíces de los palos que se encuentran ahí y ellos son bien estivos cuando de repente los ríos son muy muy visitados por la gente entonces los peces lo que hacen es meterse dentro de de allí para que no los no los atrapen pues verdad pero ahí es importante la uno lo hace directamente como como les decía un pajatiempo y pasar el rato a menos allí verdad no 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 yo yo bueno amigos ya llego al final de esta pesca de estas aventuras con este hermazo tiburón que hemos agarrado gracias por compartir con nosotros estos videos y bueno ahí vamos siempre gracias amigos y hasta luego